Una pregunta de rigor. Usted es una persona siempre ligada al tema político, al análisis político. Por más que me quiera desligar, no puedo. Así es, además usted tiene un programa dominical donde justamente hace un repaso permanente de la vida política del país. ¿Cómo está observando el panorama en estos momentos? Estamos a una semana de elecciones en segunda vuelta, mañana hay el debate, hay encuestas, tres encuestas en las últimas 72 horas y también una confrontación abierta, una polarización ya por demás, ya visible. ¿Cómo está observando el panorama? Con pena porque he visto que es una campaña que ha estado llena de adjetivos y de acusaciones fundamentalmente de una serie de medios de comunicación contra el grupo de Keiko Fujimori y, como era de esperar, por otro lado, respuestas de las personas que están alrededor de Keiko a esos ataques, a esos insultos, que en algunos casos tampoco han sido, digamos, de mi agrado. Entonces, creo que una campaña que podría haber sido una campaña mucho más seria, mucho más elevada en los temas que se debaten, que deben ser los temas de fondo del país, ha sido una campaña, como digo, lamentablemente llena de acusaciones e insultos. En esas acusaciones e insultos hay, por supuesto, muchas de las cosas, o la mayor parte de las cosas, no tienen fundamento o no tienen la importancia que algunos medios le vienen dando. Pero así es nuestro país y con esos bueyes hay que arar, dice el dicho. Así que nada, es sinceramente una pena. Yo no me he ocultado, yo no me presento como un periodista imparcial. Yo en el programa que tenemos con Pepe Barba, nosotros cumpliendo lo que creemos que es la transparencia en un medio de comunicación, hemos dicho que no somos imparciales. Nosotros tenemos, hemos, en esta segunda parte de la campaña, en nuestra segunda vuelta, hemos hecho una opción clara y estamos a favor de Keiko Fujimori. Y lo decimos con franqueza porque no pretendemos engañar a nadie. Los medios de comunicación tienen el derecho y los periodistas, o los que hacemos periodismo sin ser periodistas, tenemos el derecho de tener una opción personal. Pero si la tenemos y la queremos ejercer o defender, hay que tener la decencia de decirlo. Porque lo que no podemos hacer es lo que hacen, por ejemplo, una serie de medios de comunicación y de periodistas de esos grandes medios de comunicación. Porque no me van a decir que no nos damos cuenta, por ejemplo, que los conductores y el equipo de cuarto poder, todo el equipo de cuarto poder, está básicamente en contra de Keiko y a favor del PPK. Y ellos, sin embargo, no lo han dicho nunca. Y me parece una falta de transparencia, una falta de decencia. Tienen derecho a optar, muy bien, pero que lo digan. Ahora, si quieren ser realmente independientes, entonces tienen que ser mucho más objetivos. No pueden confundir lo que es la opinión de alguien con los hechos que relatan. En realidad, corrígeme, por favor, Rafael, si estoy equivocado. Aquí hay una sola autoridad sobre la cual se aplica una responsabilidad mayor de imparcialidad y hasta en algún momento de silencio. Y es el presidente de la República. Que no lo ha cumplido. Bueno, a eso voy. Explícanos un poco tu criterio sobre ese tema que me parece sumamente grave para la institucionalidad y la continuidad institucional del país. Completamente de acuerdo. A ver, los medios de comunicación... A ver, voy a responder la pregunta haciendo esta introducción. Un medio de comunicación o un periodista tiene el deber de diferenciar lo que es una opinión personal, que es siempre lícita, porque todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, en eso consiste una parte de la libertad de expresión, y tiene otra responsabilidad de relatar cosas que han sucedido, hechos, noticias. Bueno, cuando uno da su opinión, no hay problema. Cuando uno va a dar una noticia, tiene que asegurarse de que la información que le va a dar al ciudadano a través del medio es correcta, porque si no, está atentando contra el derecho del ciudadano a ser correctamente informados. O sea que no se puede confundir opinión con noticia o con hecho. Muy bien. Dicho eso, eso es la libertad de los periodistas y de cualquier otra persona. Pero los funcionarios públicos, y con mayor razón, los principales funcionarios públicos, concretamente el presidente de la República, para pasar a tu pregunta, están por ley prohibidos de meterse en las campañas electorales. ¿Por qué? Justamente porque son funcionarios públicos que tienen que mantener absoluta independencia. No es el caso de los congresistas, porque está previsto así. O sea, los congresistas tienen, digamos, la representatividad, o han sido electos en representación de la población y sí tienen derecho a intervenir. Eso no hay problema. Y aquellos que, por ejemplo, la señora Nadine Heredia, que es esposa del presidente, que en teoría no tiene cargo público, tiene derecho a intervenir. Lo que pasa es que en su caso se ve como si una alta funcionaria pública se estuviera metiendo, porque ella misma ha querido meterse a hacer cosas y a decir cosas como si fuese funcionaria pública. Pero, en cualquier caso, directamente, el presidente de la República está prohibido por ley de intervenir, como lo están los gobernadores, los alcaldes, etc. Entonces, cuando se meten en la campaña, como se han metido de hecho, están incumpliendo la ley y, en realidad, serían pasivos de ser acusados en su momento. Bueno, otro eje que ha marcado la campaña, particularmente en esta segunda vuelta, sin lugar a dudas, ha sido estos discursos entre una confrontación entre demócratas y quienes apoyan la dictadura. Y esto ha tomado fuerza en las últimas semanas. Se ha visto con claridad que los discursos que se enfocan por el lado de Pedro Pablo Kuczynski es acusar directamente, digamos, un pasivo de dictadura frente a la candidata, que es Keiko Fujimori. Es una estrategia que, de una u otra manera, se está moldeando. Es más, ayer en el Cusco, el propio Pedro Pablo Kuczynski ha hecho una acusación que a todas luces nos parece exagerada, donde dice que Keiko Fujimori está vinculada a Montesinos. Sí, porque el fotógrafo o el que afirmó el mítin en Piura había trabajado con Montesinos. Entiendo que es la ley de un camarógrafo del CINC. Claro, mi pregunta es, estos ejes de campaña, este tipo de estrategias que se manejan, calan en la población o es que ya la población, como uno a veces puede ver ya en los sondeos de opinión, ya tienen una imagen formada y esto ya no los asusta. Correcto. A ver, primero, déjenme decirles que, o recordarles la memoria y contarles a los jóvenes que no lo vivieron, que Keiko Fujimori fue la que firmó los planillones para el referéndum para evitar, por ejemplo, la re-reelección. O sea que, para hacer un referéndum en contra de la re-reelección. O sea que, la propia Keiko Fujimori estaba en contra de su padre y estaba en contra de su padre en el tema de la re-reelección en el año 2000 o antes del año 2000, justamente porque no quería que Fujimori, perdón, que Montesinos siguiera teniendo el poder que tenía. Y ya Keiko en ese momento le había dicho a su padre que ella consideraba que Montesinos estaba malogrando el gobierno y que era peligroso. Con lo cual, nadie que diga la verdad puede acusar a Keiko de estar vinculada a Montesinos, que es exactamente lo que ha venido a decir PPK desde el Cusco. Yo lamento muchísimo eso. Ahora para completar la respuesta y a lo que te referías. Yo sí creo que este tipo de acusaciones que son claramente injuriosas, calumniosas, ya no calan en gran parte de la población. Es decir, van a ser repetidas y son repetidas por aquellos que están a favor del PPK. Lógicamente. ¿Por qué? Pero no calan. Van a ser repetidas y por supuesto por algunos medios de comunicación. Algunos atribuyéndoselo como es así a PPK y otros como buscando ellos mismos hacer pensar que eso es verdad y eso es lo malo de esos periódicos últimos. Pero la estrategia del grupo de Pablo Kuczynski está para mí en este momento muy clara. Ellos han querido en esta segunda vuelta dividir el país entre buenos y malos. Buenos serían los que apoyan a PPK y malos serían los que apoyamos o los que apoyan a Keiko Fujimori. Y entre incluso entre inteligentes y brutos o ignorantes ¿no? Porque hace poco en Perú 21 escribió en este momento se me ha ido el nombre o no recuerdo quién escribió el artículo hace dos días diciendo que no les recordando algunas de las acusaciones que se han hecho contra Keiko y dice que a los que apoyan a Keiko no les importa esto que son lumpen o son ignorantes o sea que le molesta que no que la gente no haga caso a esas acusaciones muchas falsas y curiosas y que como no se dan cuenta y como no dejan de apoyar a Keiko entonces son lumpe o ignorantes y eso es ofensivo para más del 50% de la población que ha optado libre y voluntariamente por apoyar a Keiko acuérdense una cosa bueno perdón y finalmente han querido dividir el país entre los demócratas y los antidemócratas y los antidemócratas serían los que apoyan a Keiko Fujimori hay que recordar una cosa cuando Fujimori se va del país la que se queda con 19 años es Keiko Fujimori ella entrega palacio y gobierno ella hace inventario de las cosas que entrega ella se queda en el Perú ella enfrenta las acusaciones a ella y a su familia ella es procesada en el Congreso en la Fiscalía y en el Poder Judicial ella es declarada inocente de todas las cosas que se le acusaron no se le puede seguir injuriando de esa manera yo como al margen de la amistad o de la simpatía que tenga por ella yo considero que lo que se hace con ella es una injusticia sería una injusticia con cualquier persona pero así estamos así estamos ahora una cosa Rafael comentamos hace un bloque anterior por ejemplo que ese mismo argumento de la polarización entre dictadura y la democracia ha sido utilizado ya en dos elecciones anteriores y trata de hacer nuevamente con esta lo leyó en el 2006 lo leyó en el 2011 y quiere lo mismo otra vez pretender utilizar esos argumentos acá y llevar esa polarización allí pero sin embargo estamos viendo que no tiene que no da resultados y te comentamos de manera casi anécdota cuando hace días Mercedes Arauz pidió perdón al líder a un dirigente de los Aguajun a otro firmó algunos convenios con otras comunidades étnicas PPK nosotros intentamos conocer la opinión de la gente de Agua llamamos a unos periodistas a Agua para estar enterados y pronto hacer una conversación acá para intercambiar opiniones allí y grande fue nuestra sorpresa cuando el periodista dijo ese es un tema que acá no le interesa a nadie o sea está ahí también entonces si bien es cierto tenemos las primeras planas y todo lo demás pero nos estamos dando cuenta con este tipo de cosas que no percolan yo hace poco he estado en Huamanga he estado en Chinchero he estado recorriendo al sur por un tema de trabajo y preguntaba a la gente pues no que si estaba enterado de este tema bueno en realidad están en su vida cotidiana y si hay alguien que no que no las llegue que no va no los visita no las explica y esto es por aquí no van a tomar interés y quien ha hecho ese trabajo precisamente es Keiko Fujimori exacto has dado con tu comentario con tu pregunta la clave del éxito de Keiko Fujimori a ver en el Perú los periodistas el periodismo normalmente y la intelectualidad peruana los comentaristas los opinólogos yo ahora estoy actuando opinólogo lo acepto etcétera creen que viven ellos interpretan la realidad del país y se equivocan tremendamente la población está preocupada en primer lugar ahora por su seguridad en el Perú en segundo lugar por su trabajo en tercer lugar por su educación por la salud de sus hijos por su familia etcétera o sea que la gente está preocupada de lo que le afecta en su vida personal que no tienen los servicios públicos que requerirían y que tienen derecho que están abandonados porque no tienen postas de salud o hospitales adecuados para atenderse porque la educación que se les está dando a sus hijos es pésima etcétera 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 pero los intelectuales y gran parte de los académicos opinólogos y medios de comunicación del Perú están con titulares de asuntos que efectivamente no le afectan mejor dicho no le interesan a las personas y hay una veleidad una pretensión en señalar por ejemplo que son los referentes sobre los cuales o los ejes sobre los cuales gira la opinión de los demás yo leo todos los días he estado leyendo durante esta semana y lo comentamos acá también las columnas las columnas por ejemplo del académico Nelson Manrique de Silencio López y otra serie de jóvenes más que están escribiendo en los periódicos y nos presentan como una una cosa pues de tamaño importancia de la vida nacional y señalan que en su columna yo voto por PPK y lo defino así como si dictando claro o sea yo meto este bombazo ahora y ahí yo con esto yo hago un enroque acá alineo las cosas como yo pienso bueno entonces como digo efectivamente ese es el gran error de creo yo del enfoque de la campaña de PPK porque se han dejado ellos mismos se han encerrado en esas cosas y en cambio Keiko desde el principio bueno no desde el principio de la campaña en realidad desde hace más años exacto varios años atrás ha recorrido el país y sigue recorriendo el país yo lo que vi en el último debate y lo vamos a volver probablemente a ver el domingo en el debate de este domingo es a una Keiko que tiene en su en su cuerpo en su forma de hablar en sus expresiones en su en la seguridad que expresa ella la experiencia que le ha dado el conocer al Perú entero y el Perú profundo conocer directamente los problemas de la gente eso no lo da ningún consultor ningún asesor ningún jefe de campaña ningún manual ningún libro la vivencia que ella ha tenido durante estos años recorriendo el país conversando con la gente sufriendo con la gente es lo que le da a ella ese no sé qué que se nota cuando habla que está tocando los temas que a la gente le interesa lo que los chicos llaman ahora ha hecho un clic exacto ha hecho un clic ha hecho un clic con los selectores y eso es lo que le da los resultados ahora sí ha hecho un clic ¡Gracias!